¡Un muy pero muy feliz cumpleaños para Ileana Pacheco! ¡Quién hoy cumple ocho añitos! ¡Felicidades para ti! ¡Dios te colme de muchas bendiciones y que la paz de Él esté siempre contigo! Bendiciones especiales para ti en este día, que tengas un maravilloso cumpleaños al lado de nuestro querido y gran Salvador, Cristo Jesús. ¡Sí, felicidades para ti, Ileana! ¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? ¡Así es, Filomena! ¡Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar! ¡La tía Eli y Filomena ya quedan contigo! ¡Buenos días a todos, amiguitos! ¡Aquí Filomena de nuevo con ustedes! ¡Muy buenos días para todos! Esperamos que cada uno de ustedes esté teniendo un día muy bonito. Ya estamos listas con Filomena para un día más de aprendizaje de la devoción matutina para pequeños. Sí, tía. ¿Y cómo es el título de hoy? Un día de descanso. Ok, tía. Bueno, entonces ya estoy lista. Y tú, amiguito y amiguito, esperamos que lo estés también. El versículo de hoy está en Hebreos 4.1. Contamos con la promesa de entrar en ese reposo de Dios. En estos papeles están escritos los días de la semana. Domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. ¡Oh! Vamos a jugar un juego de saltos. Y en ese jueguito necesito que por favor coloques aquí en el piso todos los papelitos uno seguido del otro. En el orden de los días de la semana. Y vamos a empezar. Para tener domingo, Filomena... ¿Qué tengo que hacer? Vas a saltar con el número de veces que yo te diga. Tú saltas ese número de veces. Está bien, tía. A ver, párate en el domingo. Aquí estoy. Vas a saltar cinco veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahora párate en el lunes. Vas a saltar cuatro veces. Uno, dos, tres, cuatro. Ahora párate en el martes. Vas a saltar allí siete veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora en el miércoles, Filomena. Vas a saltar allí siete veces también. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora en el jueves vas a saltar ocho veces. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ahora vas a saltar nueve veces en el viernes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¿Estás cansada, Filomena? Por supuesto que sí, tía. Estoy muy cansadota. ¿Por qué no nos sentamos en el papel del santo sábado y descansamos? ¡Qué buena idea, Filomena! Mira, aquí tengo un juguito para ti. ¡Ay, gracias, tía! ¡Qué delicia! ¡Muy refrescante! Cuando Dios hizo el mundo, sabía que necesitábamos descansar del trabajo que hacemos durante la semana. Por esta razón, Dios hizo el santo sábado como día de reposo. ¡Gracias a Dios tenemos el sábado! Tienes razón. Ahora quiero darle gracias a Dios por el sábado, tía. Cerremos entonces todos nuestros ojitos. Querido Jesús, gracias por poder hacer el santo sábado para poder descansar. En tu nombre lo pedimos, amén. Amén. Recuerden, amiguitos, que mañana, si Dios permite, estaremos nuevamente aquí con Filomena. Dios quiera que así sea. Hasta pronto, amiguitos. Hasta pronto. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y The Art Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!